El juicio a Genaro García Luna en Nueva York cambiará la historia que nos contamos del México reciente. ¿Quién fue Vicente Fox? ¿Quién era Felipe Calderón? ¿Y qué diablos fue su guerra contra el narco? ¿Quién fue Peña Nieto? ¿Y qué carajos fue su pacificación? ¿Y el presidente López Obrador qué tratos tiene hoy mismo con el crimen? Hablamos hoy sobre el juicio a García Luna con un gran periodista, Jesús Lemos. Bienvenidos a una conversación de largo aliento. Jesús Lemos, bienvenido a Largo Aliento. Gracias, Sabina. Gracias. Muy amable por la invitación. Te quiero entrevistar de cara a lo que va a suceder en enero. Yo creo que va a ser un parteaguas en la información que tenemos de la historia reciente de México, que es el juicio de García Luna en la ciudad de Nueva York. Sin duda alguna estoy de acuerdo. Creo que sí va a ser un tema fundamental. Habíamos dicho que el juicio del siglo fue el del Chapo Guzmán, pero creo que el del siglo va a ser realmente el de Genaro García Luna por los nombres que se podrían mencionar. Claro, y el hombre que estaba en el pico de la pirámide en cuanto a seguridad en este país en época del Chapo Guzmán y los que vinieron después. Déjame entrar de lleno a los asuntos de ese juicio. En diciembre del 2005 nos amanecimos con la noticia del rescate de tres personas secuestradas y la captura de dos secuestradores en televisión nacional. Hoy sabemos que se trató de un montaje armado por el director de la AFI, Genaro García Luna. ¿Tú cuándo supiste que eso que estábamos viendo los mexicanos era un montaje? Bueno, eso yo lo supe prácticamente cuando yo estuve recluido en la cárcel de Puente Grande. Estuve yo encarcelado por orden presidencial por Felipe Calderón en el 2008, 2009 y 2010 y parte del 2011. Estuve tres años, cinco días, lo que estuve encerrado en la cárcel de Puente Grande. Y ahí, hablando con algunos de los inquilinos de esa prisión en aquel tiempo, yo supe que la captura de Loras Casés y de la gente que la acompañaba en aquella madrugada, pues fue un montaje cuando se difundió a través de la televisión, a través del canal de Televisa, de Lorenz de Mola. Y eso lo supe justamente por versiones de Sergio Enrique Villarreal Barragán, uno de los hombres que estuvo cerca de Genaro García Luna, además. ¿Que estaba allí? ¿También estaba en la cárcel? Por supuesto, estuvimos un tiempo de compañeros en el mismo pasillo y entre otras cosas que platicaba, pues él hablaba de esos montajes que le gustaba hacer a Genaro García Luna para poder referir que tenía éxito su campaña contra la lucha contra el narcotráfico. Ahora, déjame preguntarte, ¿cuándo lo supo Carlos Loret de Mola, que se trataba de un montaje? No lo sabría decir, no sabría cuándo supo Loret de Mola, pero sin duda alguna lo tuvo que haber sabido desde el principio, desde el primer día, porque para esto, y yo lo refiero en mi libro, licenciado, para este montaje hubo un pago y ahí están las facturas contendidas en este libro. Ahí yo refiero las facturas, los pagos que hacía Genaro García Luna para hacer noticias. ¿Un pago para Loret de Mola directamente? Ahí hubo, para Televisa al menos, al menos para Televisa. ¿Ahí están las facturas? Sí, ahí están las facturas. O sea, ¿hay un pago para que Televisa haya grabado este supuesto rescate de los secuestrados? ¿Había un pago? Sí, y no nada más para el pago, para el montaje de Florán Cacés. Hay un pago, hay muchos pagos, ahí están las facturas, no recuerdo, han de ser algunas 70, 80 facturas las que bajo ciertos programas institucionales se hacían pagos a Televisa para hacer este tipo de, inflar este tipo de notas. Y entre ellos estaba, por supuesto, lo del montaje de Florán Cacés. ¿Y a Televisión Azteca? También, o sea, el trato que les da Gerardo García Luna a Televisa de TV Azteca pagándoles para inflar la información, para hacer destacar ciertas noticias que le convenían en su estrategia, por supuesto que fue un tema que promovió bien y que lo manejó muy bien Alejandra Sota, que de la que no se ha dicho mucho y se ha dejado siempre de lado, pero Alejandra Sota estuvo junto con Max Cortázar, fueron los que idearon la forma de acercarse a Televisa y a TV Azteca y a otros medios también, los que les pagaron millones de pesos, pues para promocionar los avances de la lucha contra el narcotráfico, de la famosa guerra contra el narco, y ahí, por supuesto, incluye este montaje. Te voy a cortar porque tenemos tantas cosas de las que hablar contigo Jesús, que no me quiero detener en esta, que es por cierto la más conocida de las que vamos a tratar. Hoy se le acusa a García Luna en la ciudad de Nueva York de conspirar para traficar cocaína, de declaraciones falsas y de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa para que les diera protección. Eso desde que fue director de la AFI en el sexenio de Vicente Fox, ¿qué piensas tú? ¿Es posible que Fox, el presidente Fox, no supiera que el señor tenía tratos con el cártel de Sinaloa, nada menos y nada más, para proteger al cártel? No, es imposible que el propio presidente de la República y el procurador de entonces no hayan sabido quién era Genaro García Luna. Eso era un secreto a voces, la forma en que estaba corrompido el titular de la AFI. Y esto no nada más hay que decirlo, Sabina, no nada más lo sabía en su momento Vicente Fox que Genaro García estaba recibiendo sobornos. También lo sabía el jefe de la oficina de la presidencia de aquel tiempo, que era Alfonso Durazo Montaño. También lo sabía el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal de aquel tiempo, que era Alejandro Gersmanero. Entonces, no nada más era el presidente. Había un grupo élite de gobierno que sabía quién era Genaro García Luna, cómo estaba recibiendo sobornos de Jesús Zambada García, el famoso rey Zambada. Y eso todo el mundo sabía, o sea, lo llegaba a saber la prensa, lo sabía la gente de abajo, que no lo supiera la gente de arriba. Por supuesto que había conocimiento del pueblo. Entonces, ¿había una intención de engañar al pueblo de México? Desde siempre, desde mi punto de vista, desde siempre hubo la intención de engañar al pueblo de México, tratando de establecer quién era Genaro García Luna. Tratando de establecerlo como un gran policía, tratando de señalarlo como un referente de la lucha contra el narcotráfico. Y se le fue construyendo una carrera por intereses de potentados económicos. Hay que recordar que Genaro García Luna estuvo, fue recomendado a Vicente Fox para estar al frente de la titularidad de la AFI, pues justamente por Carlos Slim. Porque Carlos Slim ya había venido trabajando con Genaro García Luna cuando Carlos Slim le ponía a disposición de Genaro García Luna, de director del CISEN, le ponía a disposición las líneas telefónicas de Telmex para que pudiera hacer su labor de espionaje. Desde ahí se conocen, y hay que recordar también un hecho muy importante, que Genaro García Luna intervino muy positivamente en la resolución del secuestro de Alfredo Jar, el último hermano de Carlos Slim. Entonces, desde ahí hay una relación muy estrecha entre Carlos Slim y Genaro García Luna. Que seamos de memoria corta o de memoria selectiva, pues es otra cosa en México, sucede eso de manera frecuente. A Genaro García Luna se le asocia nada más con el narco y con Felipe Calderón, pero también tiene nexos hacia otros lados, estamos hablando de los que te dije ya, de los personajes. Entonces, sí había... O sea, déjame traducir lo que estás diciendo. No había un engaño de García Luna hacia Fox, y seguramente me dirás lo mismo hacia Calderón, sino que era la llamada guerra contra el narco, realmente fue una administración del crimen por el crimen y el gobierno de parte de un lado del crimen. Exactamente, así, en esas palabras, querida Sabina. Hablemos de Calderón. García Luna fue designado por el presidente Felipe Calderón como secretario de Seguridad, mientras posiblemente seguía traficando droga y protegiendo al cártel de Sinaloa. Te lo pregunto directamente. ¿Tienes evidencia de que Felipe Calderón sabía eso? ¿Sabía que estaba poniendo al secretario de Seguridad a una persona que tenía tratos directos con cárteles de la droga y que traficaba el mismo droga? Por supuesto que existe todo eso, evidencia. O sea, si quieres un acta firmada y jurada, pues nunca la vamos a encontrar, una fotografía tampoco. Pero existen muchos testimonios periodísticos dentro del narcotráfico que señalan justamente esa referencia de que Felipe Calderón sabía que Genaro García Luna traficaba drogas, daba protección al narcotráfico y tenía una relación estrecha con muchos narcotraficantes. Quienes han leído mi libro, El licenciado, de Harper Collins, 2020, ahí podrán encontrar una narración que hace en primera persona Sergio Enrique Villarreal Marragán, el grande, que él habla y él dice testimonialmente que él fue testigo de una reunión entre Ismael Zambada García y Arturo Beltrán Leiva, una reunión que se dio apenas resultó Felipe Calderón electo en el 2006 y se dio esa reunión para acordar una bolsa económica por parte de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva para pagarle a Felipe Calderón la cantidad de 20 millones de dólares para que pusiera al frente de la Secretaría de Seguridad Pública a Genaro García Luna. Ese testimonial es de Sergio Enrique Villarreal Barragán, ahí está, o sea, ¿qué más quieren? Pues nada más falta que la gente quiera ver un recibo de este señor recibiendo el dinero, ¿no? Oye, pero es que de verdad es un vuelco a la historia que nos hemos contado en los últimos años porque no es que había una pequeña corrupción, estamos hablando de que el presidente Felipe Calderón recibe 20 millones de dólares, ahorita te preguntaré sobre los 5 millones de dólares que dice la Barbie que él le dio a Calderón, y luego lanza la guerra contra el narco, o sea, luego, no durante, luego dice, y ahora les vamos a inventar, les vamos a hacer un montaje, pero del tamaño del país. Exacto, es correcto lo que refieres, o sea, Felipe Calderón sabía y para cubrirse tal vez, para protegerse incluso de la misma historia de que un día fuera a ser señalado como está siendo señalado de haber estado coludido con el narcotráfico, por eso inventó su guerra contra el narcotráfico y por eso lanzó supuestamente a todas las fuerzas federales a combatir, cuando en realidad era frente a las cámaras de televisión y frente a los medios de comunicación combatía el narcotráfico, pero por debajo de la mesa recibía el dinero del crimen organizado, y eso ya está más que establecido periodísticamente, falta nada más que se atrevan a establecerlo judicialmente. Jesús, en el juicio contra el Chapo, cuando el Chapo empezó a referirse a Peña Nieto, el juez interrumpió el juicio, y esto quiere decir que existe un trato entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos de no involucrar a las cabezas de Estado, seguramente atendiendo a preocupaciones de estabilidad nacional. ¿Tú crees que en este juicio que se avecina en enero, finales de enero, principios de febrero, en la ciudad de Nueva York, van a hacer lo mismo, van a seguir protegiendo los gringos a las cabezas de Estado mexicano? ¿Han dicho directamente Fox y Calderón? Yo pienso que son otros tiempos, podría ser que no, podría ser que se permita que se mencionen algunos nombres de presidentes o expresidentes dentro del juicio. Recordemos que ya hay una testimonial de Alexis Cifuentes, un narcotraficante colombiano, que habla de que el Chapo Guzmán sobornó, y cito textualmente lo que dice, sobornó al presidente Peña Nieto y al actual presidente, y esa declaración fue hecha justamente en el 2019. Entonces, creo que... ¿A López Obrador? Así dice la testimonial, a Enrique Peña Nieto y al actual presidente, y fue una declaración que hizo en el 2019 Alexis Cifuentes. Entonces, ese tipo de declaraciones y ese tipo de que esté documentado ya en una testimonial pública de la Corte de Estados Unidos, habla de que posiblemente el juez Brian Pugan pueda ahora sí permitir que se mencione los nombres que se tengan que mencionar para ir esclareciendo poco a poco la historia del narcotráfico en México. De México y en Estados Unidos, ¿no? Porque también ellos nos tienen que contar la historia secreta de su tráfico, y ya hablaremos, haremos otro programa sobre esto, la historia secreta del tráfico de drogas en Estados Unidos, y el solapamiento de la CIA, la FBI, la DEA, a ese tráfico de drogas, y los presidentes americanos. Oye, se ha filtrado recientemente que la Barbie afirma que le pagó 5 millones de dólares al presidente Calderón. ¿Es así? ¿Ha lanzado la acusación? Bueno, sé que hay una versión pública en ese sentido, pero yo no tengo ningún dato testimonial ni documental que refiera a esa posibilidad. Lo que yo te puedo decir es que yo tengo el testimonio nada más de Sergio Enrique Villarreal que habla de que le pagó 20 millones de dólares al presidente. 20, pero no, desconozco, no tengo ningún dato en el sentido de la Barbie. Ahora, a todo esto, ¿a dónde está la Barbie? La Barbie está siendo testigo protegido, él ya no está en ninguna prisión de Estados Unidos, él ya no está bajo la protección, digo, bajo la observación del gobierno federal, pero sí bajo la protección. Justamente, él es un testigo protegido que posiblemente desde junio de este año haya estado ya fuera de la prisión, posiblemente con otra identidad, posiblemente con otro rostro, posiblemente con un trabajo a lo mejor decente en alguna parte del mundo. En una trapalería, ¿te lo imaginas en una trapalería? Bueno, en una trapalería con sus millones de dólares guardados en el banco, pero por supuesto que está en alguna parte protegido porque es un personaje al que el gobierno norteamericano considera que le puede seguir explotando, considera que le puede seguir obteniendo información y podría ser útil en el futuro. ¿Te acuerdas de esa foto cuando apresaron a la Barbie? La sonrisa de la Barbie, ¿no? Con su camiseta Apolo y realmente divertido ante todo el circo que estaba sucediendo alrededor. ¿Tienes indicios que él ya sabía lo que iba a negociar? ¿Que iba a negociar su libertad por esto? Sí, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. De eso se ría. De eso se estaba riendo, sin duda alguna, de eso se estaba riendo y de eso también se reía en su celda en la cárcel de Puente Grande, Sergio Enrique Villarreal Barragán y de eso también se reía en su momento determinado, Alfredo Beltrán Leiva en la celda de la cárcel y de eso seguramente puede estarse también riendo el propio Rafael Caro Quintero para que nunca lo extradite en Estados Unidos porque son narcotraficantes que aparte de haber acumulado tanto poder, tanta riqueza, tuvieron también tanta información de funcionarios públicos corruptos que sabían que esas eran sus puertas de salida en algún momento determinado de cualquier cárcel fuera en México o en Estados Unidos y eso es lo que les va a permitir a final de cuentas salir de la cárcel. Por eso no dudo, no dudo que la risa de la Barbie pues debió haberse tido por ese motivo. Y en contraste de la risa de la Barbie, ¿quién crees que ahorita se está morniendo las uñas? Aparte de Calderón y Fox, ¿eh? Aparte de ellos, creo, sin duda alguna, creo que debe ser el secretario de Gobernación de... Perdón, perdón, no, el secretario de Gobernación... Sí, el secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, el propio Miguel Ángel Osorio Chong, que podría estar también relacionado... El propio general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional del Gobierno de Enrique Peña Nieto, creo que serían los más importantes funcionarios públicos en México o exfuncionales públicos, uno de ellos, que se esté mordiendo ahorita los labios porque seguramente van a surgir muchos nombres en este juicio de Genaro García Luna porque hay mucha gente que le dio todavía contratos a Genaro García Luna, te digo, desde la Secretaría de Gobernación, cuando ya estaba... Se sabía de su colusión con el narcotráfico y seguía vendiendo servicios de espionaje, software y hardware al gobierno federal mexicano. Entonces, el propio... Oye, Salinas Pliego montándole una compañía de seguridad a la mano derecha de García Luna, ¿qué tal? Hasta el día previo en donde lo atraparon a Palomino, era el jefe de seguridad del grupo Salinas. Mucho que hablar de eso. Vamos a un corte y regresamos. García Luna está a punto de ser juzgado en Nueva York y fue apresado hace un par de años. Sin embargo, las víctimas de su injusticia, muchas de ellas siguen en las cárceles. ¿Cómo es posible eso? Pues es posible esto primero porque tenemos una grave corrupción, como lo ha dicho el presidente López Obrador, Sabina, tenemos una grave corrupción en el sistema de administración de justicia, que son los jueces. Los jueces federales son los que han permitido que haya gran cantidad de inocentes encarcelados aún en el gobierno del presidente Felipe Calderón, que todavía estén presos ahí. Yo te puedo hablar hasta desde mi caso, Sabina. Yo fui encarcelado cuando develé las relaciones que tenía la hermana de Felipe Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa, que fue senadora, las relaciones que tenía ella con el jefe de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martín y La Tuta. Jesús, bienvenido de otra vez a Largo Aliento. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, genero García Luna ya no tenía cargo. Sin embargo, seguía ejerciendo un poder. ¿Nos puedes explicar en qué consistió el poder de García Luna en el sexenio de Peña Nieto? Claro, después de que termina Genaro García Luna su función como secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo una labor de cabildeo. Él era un cabildero muy importante de algunas empresas transnacionales dedicadas a la venta de servicios de espionaje para el Estado mexicano y él fue un promotor intenso de muchas empresas del gobierno israelí, perdón, no del gobierno, muchas empresas de origen israelita que se sentaron en México y que comenzaron a vender equipos de cómputo. Pegasus, por ejemplo, pues fue comprado justamente porque Genaro García Luna fue el que lo ofreció al gobierno mexicano y fue el que, bueno, movió sus relaciones públicas para que fuera adquirido incluso en algunas ocasiones a sobreprecio ese software de espionaje. Entonces, esa fue la principal labor que hizo Genaro García Luna, conectar empresas transnacionales de espionaje con el gobierno mexicano a través de sus conexiones que tenía el propio exsecretario de seguridad. Ahora, háblanos de Cárdenas, Palomino, otro, el lugarteniente de Genaro García Luna, si es culpable de lo que se le culpabiliza a García Luna, Palomino era su mano ejecutora. Este señor se pasa el sexenio de Peña Nieto siendo el jefe de seguridad del Grupo Salinas. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? El caso de... Es muy importante revisar ese tema de Luis Cárdenas Palomino porque, aparte de que fue el secretario particular de Genaro García Luna y que a través de él bajaron muchas, muchas de sus instrucciones, no nada más de recibir cobros o de dar protección a ciertos grupos de narcotráfico, sino también de ejecutar algunos de los comandantes que ya le eran incómodos al propio Genaro García Luna, pues también él fue, Luis Cárdenas Palomino fue promotor de la privatización de la seguridad pública del gobierno mexicano. Él fue el que gestionó con el propio Genaro García Luna la creación de una ley para crear empresas privadas a las cuales se les diera la posibilidad de vender servicios de seguridad al mejor postor y gracias a él se crearon 360 empresas particulares de seguridad pública que misteriosamente ganaron contratos para cuidar los servicios de seguridad en estaciones de tren, en aeropuertos, en puertos, en centrales de autobuses, puntos neurálgicos del país por donde transitan drogas, armas, inmigrantes y cualquier tipo de cosa que puede beneficiar. El caso es que Luis Cárdenas Palomino fue el autor de esta maquiavélica situación que poco se ha dicho de cómo se privatizó y cómo se sigue manteniendo la privatización de la seguridad pública. ¿Quién maneja las cámaras de seguridad de la Ciudad de México? Pues es una empresa particular. Es una empresa particular donde tiene que ver Palomino. Bueno, es asombroso, ¿no? No, es que Luis Cárdenas Palomino también cuando hace, permite que se subvencione la seguridad pública, él mismo dice yo quiero crear una empresa privada y se asocia con el dueño de TV Azteca, del grupo Azteca, este señor, ay, se me va el nombre. Ay, ¿cómo se llamará? Ricardo Salinas Piego. Ricardo, Ricardo Salinas Piego. No, si se me iba, si me iba el nombre. Sí, Ricardo Salinas Piego se asocia con Luis Cárdenas Palomino y crean una empresa que se llama Adamantium. Y a través de Adamantium le ofrece o se venden servicios él mismo de seguridad a todo lo que es el corporativo Azteca. Y no nada más eso, Adamantium también se dedica a la prestación de servicios de algunas minas que tiene el grupo de Salinas Piego, donde por cierto hay que decir, en esas regiones ha habido asesinatos de periodistas y ha habido asesinatos de defensores del medio ambiente que están en oposición a ciertas minas, como por ejemplo allá en Baja California, donde la mina Los Cardones, propiedad de este grupo de Salinas Piego, pues ha causado la muerte, extrañamente, de ambientalistas, defensores de esa región, y donde están involucrados en las investigaciones primarias, al menos elementos del grupo Adamantium. Hay que entender la gravedad del asunto de que la Ciudad de México, la Ciudad Capital, sea vigilada, pero no por el Estado, sino por una empresa privada. Es decir, que nuestra seguridad está depositada en una empresa privada, pero también toda nuestra información. ¿Podríamos de pronto tener un golpe de Estado de los privados al Estado mexicano con una facilidad tremenda? Porque les hemos dado nuestra inteligencia. Sí, sí, sin problema. Ese es el riesgo de la privatización de la seguridad pública. Que hoy los servicios de protección, como tú señalas, las muchas cámaras de seguridad, están controladas por empresas particulares. Mira, no vayamos tan lejos. El mecanismo de protección tiene subvencionado el servicio de protección a periodistas a través de una empresa privada, que es RCU Sistemas. RCU Sistemas tiene relación con miembros de esa corporación, con el propio Genaro García Luna. Y podemos hablar de otras empresas que están al frente de la seguridad de algunos municipios en el país. Jesús, es de una perversidad infinita lo que estás diciendo. O sea, la protección de los periodistas. Es perverso lo que hicieron ellos. Nosotros estamos documentando. Gramática me falló acá. Estás relatando una realidad perversísima. Que el sistema de protección a los periodistas que investigan la corrupción está en manos de los corruptos, de los más corruptos. Los corruptos que se atreven a asesinar. Sigamos adelante en esta historia realmente siniestra. García Luna está a punto de ser juzgado en Nueva York. Y sin embargo... Perdón, y fue apresado hace un par de años. Sin embargo, las víctimas de su injusticia, muchas de ellas siguen en las cárceles. ¿Cómo es posible eso? Pues es posible esto primero porque tenemos una grave corrupción, como lo ha dicho el presidente López Obrador, Sabina. Tenemos una grave corrupción en el sistema de procuración. No de procuración, en el sistema de administración de justicia, que son los jueces. Los jueces federales son los que han permitido que haya gran cantidad de inocentes encarcelados aún en el gobierno del presidente Felipe Calderón, que todavía estén presos ahí. Yo te puedo hablar hasta desde mi caso, Sabina. Yo fui encarcelado cuando develé las relaciones que tenía la hermana de Felipe Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa, que fue senadora. Las relaciones que tenía ella con el jefe de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez Latuta. Eso me costó ir a la cárcel federal de Puente Grande por tres años y cinco días. Y allí estuve preso bajo una historia, una leyenda que me formó prácticamente la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna con la finalidad única de que fuera encarcelado. Y me crearon una historia... ¿Y te voy a...? Sí. Y te voy a preguntar más en nuestro último segmento sobre esta siniestra historia de la que fuiste víctima. Quiero seguir, sin embargo, ahora con el juicio Jesús. La DEA y la CIA sabían siempre quién era García Luna y Cárdenas Palomino y colaboraron con ellos. La pregunta es qué pasó para que ahorita... Bueno, al mismo García Luna le dieron una visa de genio, ¿no?, para que se pudiera quedar en Estados Unidos. ¿Qué pasó, qué se rompió o qué cambió dentro de la DEA y la CIA para que se rompiera este pacto mafioso? Sí, bueno, déjame decirte que a lo que yo he encontrado es que la CIA y la DEA fueron también engañados de alguna forma por Genaro García Luna. Porque si hay que reconocerle a Genaro García Luna es que tenía una gran habilidad para el espionaje. Fue muy hábil. Y la principal habilidad de un espía es que no se sepa que es un espía precisamente. Y Genaro García Luna supo engañar perfectamente al gobierno de Estados Unidos y a otros gobiernos del mundo que le dieron reconocimientos como los franceses, los españoles, los canadienses, Japón. Le dio un reconocimiento como gran policía del mundo. O sea, engañó a muchas agencias de investigación. Sí, y entonces engaña al gobierno de Estados Unidos porque Estados Unidos lo capacitó a través del FBI en materia de antisecuestro, lo capacita a través de la DEA en materia antidrogas, lo capacita a través de la CIA en materia de antiterrorismo. Y Estados Unidos lo veía inicialmente como un gran policía, como un hombre que verdaderamente estaba luchando contra la delincuencia organizada y le comenzó a soltar millones y millones de pesos. ¿Qué es lo que fracturó la relación? Justamente eso, que el gobierno de Estados Unidos, después de que se establece el Plan Mérida, que fue como la oficialización de la intervención de Estados Unidos en México para combatir el narcotráfico, comenzaron a ver que no estaban bien invertidos los millones de dólares que estaban mandando el gobierno de Estados Unidos y comenzaron a encontrar faltantes, algo así como 21 millones de dólares, y fue cuando comenzaron a investigar, fue después también a través de las detenciones de algunos narcotraficantes que comienzan a conocer la relación de García Luna y cómo los estaba obligando al pago de una protección, es cuando Estados Unidos dice, es que este no es, y no es tan bueno como pensamos, y es cuando se rompe la relación, y es cuando comienza a dársele el seguimiento de investigación. ¿Qué fecha será esa? Estamos hablando de que posiblemente, yo ubico la fecha de que posiblemente hacia el 2007, fue cuando en Estados Unidos comenzaron a ver que Genaro García Luna no era el hombre de las confianzas que tenía que ver. Comienzan ahí a... Pero se tardaron en apresarlo, se pasó todo en la época de Peña sin apresarlo, y seguían teniendo relación con él. Sí, porque los principales indicios de esa relación no estaban bien sólidos, y se tuvieron que eso, se solidificaron justamente con las detenciones de este narcotraficante, Damaso López Núñez, fue el primero que metió presión, y puso y expuso quién le había dado protección, cómo eran las relaciones de García Luna con el Chapo Guzmán, y ya después esos, bueno, se van sumando a otras declaraciones, principalmente del Vicentillo, Vicente Zambada Niebla, y de otros como el propio Jesús Zambada García. Entonces, es hasta que se solidifican esas declaraciones que dicen, que dice Estados Unidos, ahora sí lo tenemos agarrado bien de las manos, esperan a que termine su gestión, porque no iban a entrar en un proceso diplomático, aunque finalmente podrían haber entrado, esperan a que terminara su gestión para poder darle, echarle el guante encima. ¿Tú te imaginas al gobierno de Estados Unidos citando a Felipe Calderón y a Vicente Fox a declarar? Sí, sí me imagino, y es algo que no estamos lejos de que pueda suceder. Creo que sí, aunque aquí podría ser, esto tenemos que verlo políticamente, si mientras esté Joe Biden en la presidencia, va a ser muy difícil, porque Joe Biden es muy amigo de Felipe Calderón, recuerda que fue en el gobierno, ellos son socios de la operación Rápido y Furioso, Joe Biden y el propio Felipe Calderón, Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama cuando se dio el operativo Rápido y Furioso, entonces va a ser difícil que Joe Biden lo pueda llevar como avena a declarar, pero si llega otro presidente a Estados Unidos, como por ejemplo Donald Trump, llegar a Estados Unidos, hipotéticamente hablando, sin duda alguna no veo lejos la posibilidad de que se haya llamado a declarar, sobre todo, más que Vicente Fox, sobre todo Felipe Calderón. Sobre todo Felipe Calderón. ¿Por qué más Felipe Calderón? Porque Felipe Calderón fue el que de alguna forma se benefició también con los... No nada más fue omiso, no nada más fue omiso, no nada más dejó pasar y dejó hacer, también participó en esas hechuras que hizo el propio Genaro García Luna al proteger a narcotraficantes. Entonces, si partimos desde el principio, dando por cierta y asentada la declaración de Sergio Enrique Villarreal Barragán, entonces él habría, Felipe Calderón habría recibido 20 millones de dólares por poner a un narcotraficante a modo en la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, partamos de ahí y pues por supuesto que esa sería la base, porque te digo, no nada más, no fue un acto de omisión, fue un acto de comisión. Tú te has vuelto un experto en el tema del narcotráfico y su cosne con el poder político. Yo te pregunto, ¿en algún país ha existido un precedente semejante a lo que estamos viviendo? A lo que voy es, supongamos que Felipe Calderón sí es culpable de haber estado en conturbierno con el narcotráfico. Pero supongamos que descubrimos que la guerra contra el narco fue una ficción diseñada para engañar al pueblo de México. ¿En alguna parte del mundo ha habido un suceso, ha sido una cabeza de Estado que ha sido descubierto en tamaña intriga y que ya ha sido juzgado? Yo creo que existe nada más un antecedente, Sabina, y creo que es el antecedente del general Antonio Noriega de Panamá. Fuera de eso, Antonio Noriega fue un aliado muy útil de Estados Unidos para trabajar en Panamá. Después Antonio Noriega protege a narcotraficantes, ayuda a ingresar toneladas y toneladas de cocaína a Estados Unidos. Es detenido, enjuiciado, procesado y él muere en prisión, Antonio Noriega. Es el único caso que tenemos, es el único antecedente. No es imposible que pueda pasar el hecho de que Felipe Calderón sea juzgado en Estados Unidos por que pase de ser el socio confiable de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico y ahora se descubra que sí estuvo detrás de operaciones de narcotráfico. Entonces, tenemos un antecedente y que creo que rompe el tabú de que dices, no puede suceder. Sí puede suceder. Sí puede. Ya pasó en Panamá. Ya tenemos el caso de el general Noriega. Y entraron, el ejército norteamericano entró a sacarlo de allí y lo sacaron por el aire, ¿no? Textualmente se lo llevaron así y no lo volvimos a ver en el resto de... Decimos que está muerto, pues no sabemos si está muerto Noriega. Oye, ¿qué relación tuvo y tiene el fiscal general de la República actual, Gertz Manero, y García Luna? Bueno, al principio tuvieron casi como todas las relaciones de Gertz Manero. Gertz Manero tiene una peculiaridad. Tiene... Al principio tiene buenas relaciones con sus amigos y después termina casi siempre rompiendo esas relaciones. Hay muchos casos. Ahí está el caso de Julio Scherer, está el caso de Santiago Nieto, el caso incluso de Javier Coyo Trejo, que son amigos y luego rompen. Y lo mismo pasó, lo mismo pasó con Gertz Manero. García Luna. En un principio, cuando él era secretario, cuando Gertz Manero era secretario de Seguridad en el gobierno de Vicente Fox y García Luna era titular de la AFI, en esa misma administración, llevaban cierta coincidencia, cierta concordancia, se entendían perfectamente. No puedo decir que eran amigos, no hay testimonios que refieran que fueran amigos, los entendían, por supuesto. Pero luego rompen y rompen porque Genaro García Luna es muy invasor, comienza a invadir esferas de la Secretaría de Seguridad Pública y Alejandro Gertz es muy celoso siempre de todos los cargos que desempeña. Ahí es cuando comienza a darse ese rompimiento. Pero hubo mucha relación, por supuesto, entre Genaro García Luna y Alejandro Gertz Manero, que hoy no se quiera ver por el pensamiento mágico que mucha gente manifiesta en el país, es otra cosa. Pero de que hubo esa relación, la hubo. Y está muy estrecha esa relación, déjame con esto, cierro esta pregunta, está muy estrecha esta relación, Sabina, por el hecho de que el triunvirato de seguridad pública lo manejaba en el inicio del sexenio de Fox, Genaro García Luna desde la AFI, el propio Gertz Manero desde la Secretaría de Seguridad Pública y Alfonso Durazo Montaño desde la oficina de la Presidencia de la República. Y en ese momento es cuando se da la extraña fuga del Chaco Guzmán de la cárcel de Puente Grande. Es decir, no es posible que desconocieran entre estos tres pilares de la seguridad qué hacían uno y otro. Ahora, ¿es posible que no estuvieran cooperando? O sea, que uno dejara al otro hacer y dijera que Gertz Manero en su oficina dijera ¡Ay, qué corrupto y sangriento es García Luna! Yo lo veo muy difícil de que no hayan cooperado entre ellos tres cuando estamos hablando es el principio del sexenio. La historia de los sexenios son cíclicas en México, Sabina. Entonces, era cuando estaba compactado el equipo del cambio y era cuando todos estaban en la misma dinámica del presidente. Veo muy difícil que haya dicho alguien yo no voy empatado con estos dos. Jesús, cortemos y al regreso te voy a preguntar ¿cómo caíste en la cárcel y cómo saliste? Vamos a una pausa y regresamos. En tus libros Los Malditos y Los Malditos 2 cuentas las conversaciones que sostuviste con personajes como Daniel Arismendi y el Mocha Orejas Daniel Aguilar Treviño el asesino confeso de José Francisco Ruiz Macié ¿Quiénes son más malditos? Estos que acabo de mencionar o García Lunas y Luis Cárdenas Palomino. Yo estuve ahí recluido con decenas de los presos más mediáticos del país y créeme que yo encontré no quiero mencionar otra cosa para no ofender a nadie hasta un grado de humanismo en muchos de los más terribles narcotraficantes que estaban ahí pero realmente quienes son más malditos creo que son los que estaban afuera en aquel tiempo los políticos Felipe Calderón que hacían creerle a los mexicanos que estaban luchando contra el narcotráfico que estaban construyendo la paz del país cuando en realidad lo único que estaban era haciéndose ricos llenándose los bolsillos Jesús bienvenido a Largo Aliento ya nos contaste por qué caíste en la cárcel si nos haces un breve resumen y si nos dices cómo es que saliste bueno yo como te comentaba en la cárcel por una venganza de Felipe Calderón se molestó porque le señalé las relaciones de su hermana con el narcotráfico y fui a dar a la cárcel de Puente Grande y ahí estuve acusado durante tres años y cinco días de ser un gran narcotraficante en una historia que en el papel plasmó personal de la Secretaría de Seguridad Pública así me crearon una historia delictiva increíble que casi yo me la creo termino en la cárcel y el juez que tenía de consigna en aquel tiempo Roberto Miranda pues él termina dándome una sentencia condenatoria en primera instancia de 20 años 10 por delincuencia organizada y 10 por fomento al narcotráfico hice la apelación en el proceso y por supuesto un tribunal de alzada una magistrada de un tribunal unitario de Guanajuato encontró que no había una sola prueba porque todo era todo era una versión oficial no hubo una sola prueba no hubo una llamada no hubo una reunión no hubo una fotografía no hubo una cuenta bancaria que dijera que yo era un narcotraficante y terminé siendo absuelto por el gobierno bueno por la justicia mexicana me absolvieron y dijeron no hay ninguna responsabilidad quedé totalmente absuelto de todo cargo pero deberíamos de construirle monumentos a los jueces limpios son pocos pero son cruciales en las vidas de la gente en tus libros Los Malditos y Los Malditos 2 cuentas las conversaciones que sostuviste con personajes como Daniel Arismendi el Mocha Orejas Alfredo Beltrán Leiva el Mochomo Daniel Aguilar Treviño el asesino confeso de José Francisco Ruiz Macié con Mario Aburto y Rafael Caro Quintero entre otros ¿quiénes son más malditos? ¿estos que acabo de mencionar o García Lunas y Luis Cárdenas Palomino? Justamente eso Sabina creo que yo estuve ahí recluido con decenas de los presos más mediáticos del país y créeme que yo encontré a veces hasta un grado no quiero mencionar otra cosa para no ofender a nadie hasta un grado de humanismo en muchos de los más terribles narcotraficantes que estaban ahí pero realmente quienes son más malditos creo que son los que estaban afuera en aquel tiempo los políticos Felipe Calderón Genaro García Luna que hacían creerle a los mexicanos que estaban luchando contra el narcotráfico que estaban construyendo la paz del país cuando en realidad lo único que estaban era haciéndose ricos llenándose los bolsillos con los sobornos y a nivel de hechos es decir García Luna es culpable de ya nos ilustraste sobre lo que es culpable pero a nivel de violencia de crueldad hacia sus adversarios ¿de qué era capaz García Luna? No García Luna García Luna Cárdenas Palomino este otro señor de Puebla el nombre que también está preso preso ahora pues todos ellos todos eran perversos tan perversos que se mataban Genaro García Luna si un comandante de la policía ya no le servía para sus fines o veía que ponía en riesgo su proyecto de enriquecimiento ilícito con el narco simplemente lo mandaba y lo ejecutaba ahí vemos del equipo principal de Genaro García Luna los principales comandantes que fueron asesinados hubo mucha gente que desapareció y él mismo los mandaba asesinando creo que a Genaro García Luna se le queda corto el juicio que se está haciendo en Estados Unidos nada más por lo que es el tráfico de drogas y soborno y esas cosas debió haber sido también procesado por una serie de asesinatos que fueron claramente y con muchas evidencias de prueba te lo digo que fueron ordenadas por él a través de justamente de Luis Cárdenas Palomino entonces creo que si hay mucho de que acusar a este personaje bueno Cárdenas Palomino se sabe que se inicia en la vida policiaca y criminal que para en su caso son sinónimas son el mismo camino porque mata de adolescente a un taxista para ver que se siente mata a un taxista para ver que se siente si hay un antecedente ya criminal desde aún antes de ser policía y aún esto General García Luna pues lo permite lo tolera y así eran las ejecuciones de ellos entre ellos mandaban asesinaban a sus propios compañeros sin ningún tipo de piedad así era General Ortigo ellos sí son verdaderamente malditos Sabina ¿vas a entrar al juicio en Nueva York? ¿vas a ir? Sí ¿te van a dejar reentrar? ¿para quién lo vas a cubrir? Para Los Ángeles Times Para Los Ángeles ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Vas a escribir directamente en inglés o vas a tener un traductor? Voy a escribir en español y que lo traduzcan Muy bien ¿y tú crees que va a fluir la información realmente al público? ¿o como te preguntaba antes van a reservar los temas más importantes como han hecho hasta ahora los gringos en el asunto del narcotráfico? No, te digo yo pienso por lo que ya se ha dado muestras este juez de cómo va a llevar el caso creo que no va a restringir creo que no va a atestar ningún testimonio de los que se emitan ahí en la corte entonces habremos que estar muy al pendiente ojalá si sea información así abierta que se diga claramente lo que se tenga que decir para que también los mexicanos pues sepamos por dónde van las historias a continuar García Luna te encarceló y te torturó por escribir sobre sus pecados y los de Felipe Caldaro ahora él está preso y está por pagar sus culpas ¿sientes una satisfacción? No, no, no no siento satisfacción en este sentido creo que permito intento no permitirme ningún tipo de sentimiento hacia este caso lo veo como un hecho meramente periodístico no quiero pensar que le vaya bien y que le vaya mal no, simplemente es un hecho de sus propios actos y que Dios se ampare de él y la justicia que se cumpla nada más la verdad es que no tengo ningún no quiero ni pensar en ningún tipo de filia ni de fobia hacia la persona de Genaro García Luna sé que la debe estar pasando terrible porque la cárcel es terrible hasta para el más de los malditos sé que la está pasando terrible y no me permito pensar esa posibilidad de sentir algo algo por su situación caray o sea pero es como negar un sentimiento a la satisfacción de que haya justicia de vez en cuando sí, sí, sí a lo mejor tenemos derecho sí sí pero no te lo permites Jesús no me lo permito porque no quiero pergiversar mi trabajo periodístico sé que si me siento gozoso por lo que esté pasando a lo mejor escribiría en ese sentido entonces no me lo permito no me lo puedo permitir Sabina porque hay mucha gente que sigue creyendo en lo que yo escribo entonces no le quiero traicionar y eso es la represión de un sentimiento por supuesto es la represión de un sentimiento que no lo quiero manifestar y no quiero decir qué siento porque no quiero saber ni qué siento vamos yo lo único que quiero es que se cumpla la justicia nadie le dijo ve y narcotrafica nadie le dijo ve y déjate de sobornar nadie entonces lo único es él es responsable de sus hechos Jesús descríbenos en qué condiciones se está viviendo García Luna y qué le puede esperar si es encontrado culpable yo lo que estoy viendo lo que sé es que vive en condiciones de aislamiento total prácticamente en una celda de dos por tres metros se le permite solamente una vez al día salir a un patio de cuatro metros de dos por dos metros y en ese toma el sol el aire y después vuelve a su celda le permiten en su celda solamente un libro no le permiten más no le permiten llamadas no le permiten nada le permiten escribir una carta cada tres días es tiene un tratamiento con un psicólogo que lo visita con el cual no ha querido hablar por supuesto y se encuentra en aislamiento tiene las tres comidas al día las tres comidas las recibe en su estancia no sale al comedor no tiene contacto con ningún tipo de presos no tiene ningún tipo de actividad física sigue en relación con su esposa y su familia no conozco yo ese tema Sabina yo quiero saber pero perdón sé pero no es así por algo que yo haya investigado lo escuché lo escuché que seguía su esposa al frente de la de la defensa jurídica no me quiero yo nunca toco los temas familiares de los de los de los personajes públicos porque no me no me incumbe pero si es encontrado culpable que que castigo tendrá si es encontrado culpable bueno primero hay que hay que pensar una cosa si es que llega al juicio porque el general García Luna sigue tratando de negociar ser testigo protegido para recibir recibir una sentencia mínima que lo podría estar sacando de la prisión posiblemente en 10 años 7 años es lo que está buscando si pudiera aportar datos de investigaciones que tenga el gobierno de Estados Unidos pero si no llega esa negociación y si es encontrado culpable la primera situación es que le podría tocar una cadena pues de más de 35 años por lo menos hasta la cadena perpetua podría ser en el caso de que se ha encontrado inocente pues lo más seguro es que el gobierno mexicano pudiera reclamarlo en extradición si es que no se tumba antes por un medio de amparo las órdenes de aprehensión que tiene por tortura y por el tráfico de armas ¿ya está definida la fecha del juicio? ya está definida para el día 17 de enero para el 17 de enero ya está iniciada para salir para que inicie el juicio posiblemente en unos días estaremos viendo ya la selección de los que formarán el tribunal el tribunal el jurado y entonces vamos a estar muy al pendiente de ello pues estaremos muy pendiente de lo que escribas dijiste en Los Angeles Times y este ojalá nos concedas otra entrevista para que nos vayas contando de esto que sin duda es el el mega juicio el juicio que va a cambiar la historia completa del transcurrir de México del siglo XXI te agradezco muchísimo Jesús Lemos siempre mi admiración para ti como periodista gracias gracias mi querida Sabina te mando un abrazo y por supuesto estaremos pendientes para 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 y amigos y amigas los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento y amigas y amigas